Innovación, talento, imaginación... son algunas de las cuestiones que ha abordado Ferran Adrià en la UPV ante el numeroso público que ha tenido la oportunidad de escucharlo. El chef catalán fue investido aquí doctor honoris causa. Ahora, 14 años después, vuelve para explicar sus claves en innovación y destacar el papel de las universidades. La universidad es imprescindible para el presente y el futuro de cualquier país, y España también, creo que es fundamental todo el mundo universitario. Y también uno de los lugares donde se intenta y a veces consiga hacer innovación es en la universidad. Ferran Adrià, uno de los mejores chefs del mundo y embajador de Telefónica desde 2010, está participando en la gira centenario de la compañía a través de su red de cátedras, entre ellas la que conecta Telefónica con el Instituto Brain de la UPV. A través de un taller para un grupo de investigadores de la Politécnica, Adrià ha apostado por establecer vínculos entre la gastronomía y la ciencia. Hace falta el máximo de diálogo entre la alta cocina creativa y grupos de investigadores o proyectos científicos que puedan ser interesantes, que al cocinero o al sommelier... Ferran Adrià ha dado a conocer su metodología Sapiens y ha abierto la posibilidad a que el estudiantado participe en el Challenge El Bulli y gane una estancia con el equipo de El Bulli Foundation.